Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues lo que son las cosas después de esperar, como os comenté en el último vídeo, casi un mes, o mejor dicho, un mes para la primera parte del descenso, ya que venía desde Estados Unidos, pues bueno, la segunda, ya que parece ser que en Estados Unidos no se encuentra por ningún lado, y creo que no sé si han llegado a editarla, la portada sí la hemos visto, pero la edición yo no la he visto por ningún sitio, pues bueno, estuve mirando las opciones para el descenso 2, y al final, como vi, que no hay ninguna edición que contenga, ni tan siquiera subtítulos en castellano o español, y mucho menos idioma español, pues bueno, pues como, al ser una película que tampoco es que se maten demasiado a hablar, sobre todo a partir de unos 20 minutos de película, digamos, pues he decidido hacerme con la edición de Inglaterra, y encontré a un vendedor de, supuestamente, Inglaterra, pero que las envía desde Alemania, todo esto a través de Amazon de Alemania, pues bueno, el viernes compré la película, y ayer apareció, hay que ver cómo funcionan correos de allí, que las envían en sábado, cosa que aquí, da la rique de ahí, rima. Bueno, pues bueno, no me enrollo más, y paso a enseñaros la edición. Esta, como digo, es la edición de Inglaterra, es un slipcover, la verdad es que tiene un tacto, así como rubosillo, bastante curioso, y bueno, pues por la parte trasera, pues lo típico, sin gnosis, salidos que contiene, etcétera, etcétera, o sea, lo de siempre. Y dentro, pues lo mismo, es exactamente igual, la misma portada y contraportada, y dentro, pues, el disco de la película. Hay que decir que la primera era de Lionsgate, o la de, mejor dicho, la distribuía Lionsgate, y esta está distribuida por Fox. Está tanto de lo mismo, porque bueno, como podéis ver, pues esta es una portada bastante curiosa, y pasa exactamente lo mismo que la primera, que tiene un montón de ediciones y un montón de portales, ya cambia con el estilo, o con alguna edición especial que había por ahí, que ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, más o menos del estilo de la primera. Y bueno, pues para los que estáis esperando a que os comente la película, pues la vi ayer, y efectivamente, esta ya viene con el códec MPG4, la caída, pues, ya cuando grabaron la película, las escenas son más claras, no va a recordar cuántos años pasaron entre la primera y la segunda, pero se ha mantenido muy bien el tono general de la película, el tono claustrofóbico, la imagen, como digo, es muy buena, se aprecia todo muchísimo, muchísimo detalle. Los colores, pues tanto lo mismo que el anterior, muy bien definidos, y para ser una película que pasa prácticamente toda dentro de una cueva, pues la verdad es que tendremos bastante detalle, como digo. Y bueno, lo que os interesa mucho, el tema de los audios, pues aquí es curioso, ya que tiene varias pistas, dos sin comprimir, seguimos con el LPCM, en este caso 5.1 para el inglés, y una pista DTS Master Audio 5.1 también para el inglés. He probado las dos pistas, y bueno, sigo prefiriendo la pista LPCM sobre la Master Audio. Son muy parejas, pero la Master Audio quizás tiene menos agudos y un poquito más de grave, según he notado yo, claro. Pero bueno, tan satisfactoria la una como la otra. Esta tiene muchísimos más efectos sonoros aún que la primera, y desde luego sigue siendo una experiencia audiovisual. Audiovisual se mire como se mire. La caja pone que hay otra pista, que es la típica pista de comentarios, Dome Digital 2.0, que no recordad. Pero luego cuando estoy mirando la película, a través del mando, cambié y me salían dos pistas. Lo digo porque en la caja no viene. ¿Cómo no? Pues todo esto sin subtitular. Y bueno, pues si no hay subtítulos en la película, que no lo he comentado, no hay idioma castellano, no hay idioma español, todo es en inglés, y subtítulos en inglés para sordos. La verdad es que, bueno, los que ya hayáis visto la primera de la edición americana, la verdad es que sigue la misma estela, son unos señores subtítulos, se leen perfectamente, pero en inglés para sordos. Como digo, no es una película donde hablen demasiado, sigue al principio, pero luego, bueno, y se sigue perfectamente bien, incluso sin subtítulos. Y bueno, llegamos a los extras. Pues la verdad es que no había podido ver aún qué tipo de extras tenía esta, y la verdad es que también viene bastante bien surtida. Tenemos escenas eliminadas y extendidas, que no recordad, otra vez. Y tenemos los típicos storyboards, algún que otro trailer, las pistas, como he dicho, de audio-comentarios, y un reportaje que está dividido en cuatro secciones, donde eso nos explica todo el proceso de la película, voy a ver a salir los actores, etcétera, etcétera. Está dividido, como digo, en cuatro secciones, una de 20 y algo minutos, una cosa así. Bueno, en total, en todos los extras, da más de una hora de duración. Y, como digo, bueno, la lástima es que no estén subtitulados, pero bueno, más o menos, te enteras. Y la verdad es que son bastante interesantes, sobre todo el proceso de creación de la cueva. Bueno, como digo, pues bueno, una buena edición. Desde luego, lo que es la imagen del audio, están muy, pero que muy bien, y os la recomiendo. La película, pues bueno, la película, vamos a ver. Los que ya la hayáis visto y sabéis cómo acaba, sabéis que había dos versiones de la película, una acaba de una manera y otra de otra. Bueno, esto continuó justo después de la primera, donde, no quiero hacer spoilers, bueno, podría, pero no quiero, venga, que no os la cuento. Pero digamos que, como digo, continúa desde donde termina la primera y, por bueno, una película entretenida. Si te gustó la primera, esta no te defraudará. Hay gente que le gusta más esta segunda, exceptuando el final, que no voy a desvelar. La verdad es que el final, pues bueno, no quiero decir nada. Es un tanto curioso. Sí hay dos sorpresas en la película. Una es el final y otra, o otra cosa, que tampoco quiero desvelar, que es lo más gracioso de la película. Hay gente que eso tampoco le gustó, pero la verdad es que, para mí, es un buen golpe de efecto. Como no, a ver, una vez vista la primera y la segunda, pues a ver, estas películas tienen muchísimos fallos, pero esta película y todas las de terror en general, sobre todo las actuales, porque hay cosas que dicen, bueno, ¿y ahora por qué hace esto? O los bichos en cuestión, ¿por qué no hacen esto? Otro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Como digo, una película, pues, que está bastante al nivel de la primera y que, bueno, pues, por lo veros, a mí me hizo pasar bastante buen rato. Las actrices, tanto el mismo, siguen manteniendo la estela de la primera y lo hacen realmente bien con nuevas incorporaciones. Bueno, aquí lo dejo. Esta ahora la podéis encontrar en Amazon. Yo la he comprado de segunda mano. Bueno, en Amazon, creo recordar que con envío y todo me ha salido, pues, unos 7 euros, 7 euros y algo. Y veis, está más cara, pero bueno, como ya sabéis, esto de los precios, un día te cuesta 7 euros, y al día siguiente el mismo te cuesta 4, como después te cuesta 20. O sea, ya sabéis lo que hay. Bueno, como digo, yo desde aquí la recomiendo. Y bueno, pues, hasta aquí el mini programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal, a ver si hacemos como Gerard Butler y llegamos a los 300. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!